El Señor, que hindo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia, y os otorguéis su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no nos separe hoy. Bendigamos al Señor, decimos juntos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Los anillos y las alas. Bendigte, Señores, los anillos, que vais a entregaros el uno al otro el señal de amor y de fidelidad. Bendigte, Señores, las alas. Siga, recibe esta alianza, enseñante mi amor y fidelidad por ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, recibe esta alianza, enseñante mi amor y fidelidad por ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigte, Señores, las alianza, enseñante mi amor y de fidelidad por ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigte, Señores, las alianza, enseñante mi amor y de fidelidad por ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigte, Señores, las alianza, enseñante mi amor y de fidelidad por ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A nuestro hermano. A nuestros hermanos. A nuestros hermanos.